Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, suscríbete, te voy a esperar Como pueden ver, hoy hemos llegado a Marseille O a Marseille, no sé cómo se dice muy bien Es una provincia en Francia Y específicamente estamos en San Remy o San Remo Así que vamos a conocerla juntos San Remy está en la parte sur de Francia Y está en lo que le llaman Provence o Provence Que en español sería provincia Y San Remy se caracteriza muchísimo, muchísimo Por el aceite de oliva, por artistas Y pequeñas tiendas de decoración Así que acompáñenme que hoy la vamos a pasar súper bien San Remy es uno de los pueblos más antiguos de Francia Y como dato importante, aquí nació Nostradamus Que te estaré dejando por aquí abajito una fotito de él Y una descripción Caminándonos hemos encontrado esta casita que está justo aquí atrás Díganme si no parece la casita de Blancanieva y los 7 enanitos Mírenla qué bonita está Puche y cómpranmela Como muchos pueblitos antiguos Nos vamos a estar dando cuenta Que tienen unas callecitas bien chiquiticas Y estos pintorescos paisajes Que son todas sus casitas Y los edificios Y me he dado cuenta que ellos construían como que uno al lado del otro Uno al lado del otro Les gustaba estar bien cerquita Aquí no había mucho espacio Así que vamos a conocerlo Ah, y muy importante Aquí el vino rosado Es riquísimo Y lo vamos a probar Aunque yo no tome mucho alcohol Pero bueno, vamos a probar Miren por ejemplo lo que yo les estaba diciendo Esto era una casa Y justo al lado hay otra casa más Ven que no hay espacio Todo el mundo pegado Como un sándwich Un dato súper interesante que me estuvieron contando Es que acá en San Remo Bueno, y en toda Francia Tenían como costumbre sembrar un árbol como el que tengo atrás En español se dice Cypress Y en inglés se dice Cypress Y ellos tenían como costumbre sembrarlos Alante de su casa o en la entrada del pueblo Significaban tres cosas Que aquí vas a encontrar buena comida Dónde beber Y dónde dormir Y era un símbolo de bienvenida Y en la entrada de las casas Significaban que había un niño varón Y lo ponían desde que el niño nacía Y a medida que el Cypress iba creciendo Cuando ya llegaba a la altura de la casa Significaba que el niño ya tenía mayoría de edad Es decir, entre 18 y 20 años Como pueden ver El niño de aquí ya tiene que tener como 50 o 60 años Porque esto está bien largo Justo atrás de mí se encuentra la mansión del Marqués de Sade Y al Marqués de Sade lo que le gustaba escribir Era cosa encuerusa y así Novelas eróticas Era un escritor de la vida contenta Y por eso se ganó 27 años de su vida Entre cárcel y manicomio Sí, casa de loquero Porque estaba medio zafado de la cabeza A esta región se le conoce Por tener entre los 365 días del año 300 días de sol Sí, de sol Ni una gotica de agua Y casi siempre tienen el cielo Azulito, azulito Sin una nube Miren qué bonito está esto Me he encontrado una plantica de lavanda Y aquí se usa muchísimo la lavanda No me quiero acercar mucho Porque no sé si ustedes lo pueden ver Pero eso está lleno abejas Estamos en temporada de que todo florezca Así que la lavanda está en su punto En esta casita que me he encontrado Es como la casita del ratoncito Stuart Little Miren qué cosita más linda Puchi, vamos a venir a vivir para acá Porque es así como todo un puchi puchi Viene con mascota incluida Miren el gato Ustedes creen que a Bruno Cecilio A Romeo José y a Napoleón Mariano Les gusta tener un hermanito gatuno Miren qué bonita también esta casita que está atrás de mí Esta todavía no le han salido muchas flores Pero miren, vienen con tendederas Para cuando tengamos que lavar Pues la ponemos alante de la casa Me encanta En esta ciudad hay una cantidad de parquecitos Y me encanta porque son como puntos de reunión Así que aquí yo me puedo reunir con ustedes Y parece que la gente es chiquitica aquí Porque miren las puestecitas Están graciosísimas No es que yo sea la mujer más grande del mundo Pero... Aquí cada callecita parece sacada de un cuento de hadas Qué increíble está todo Y bien preservado Como guardan la historia Y hemos llegado al Hotel Deville Pero no mis amores Esto no es un hotel Resulta que aquí en Francia le llaman hotel A lo que sea una casa Sí, una casa Main house fue la traducción que me dieron Y esto significa Hotel Deville Significa la casa de la villa O la casa del pueblo Porque este es como el townhouse El courtroom Algo así O sea, la casa principal de un pueblo Pero no es un hotel Aquí no duerme nadie San Remo es un pueblecito de artistas Así que hay muchísimas tiendecitas con moda Con pinturas Y con cositas artesanales Y miren esta tiendecita que me encontré Con esos ositos allá arriba Está chulísima Miren qué gracioso Esta jardinera que me he encontrado Y es que han utilizado Todo lo que le sobró en la cocina Y en la casa Y ahí han plantado algo Me encanta Una forma súper buena de reciclar Puchi, esta me gusta mucho, mucho Y miren un embudo por aquí Justo atrás de mí Tenemos una fuente Que tiene la cabeza de Nostradamus Y también pueden ver en el cartelito Que dice agua no potable Es decir que no te la puedes beber Y lo dice porque antes Sí se podía beber de todas estas fuentes Y ahora para que la gente no meta la pata Pues han puesto estos carteles Y hemos llegado a la casa de Nostradamus Pero esta casa ha sido reducida Y solo queda como que un pedacito De lo que era la casa naturalmente Nostradamus nació acá En el pueblito de San Remo Y venía de una descendencia judía Le gustaba muchísimo, muchísimo estudiar Y por eso se hizo doctor Y también autor Porque escribió muchísimas, muchísimas obras Actualmente sigue siendo uno de los autores Que más se lee Nostradamus también fue doctor del rey En el 1564 Porque la reina Catherine de Medici Le encantó su trabajo Acabamos de llegar a un pueblito Que se llama Lebow Y aquí tienen un lugar Adentro de las rocas En la montaña Donde con varios proyectores y luces Han logrado hacer como un tipo un museo Y ahí podemos ver obras de Picasso De Goya Y me encantó Les cuento que las paredes son altísimas Creo que eran como 14 metros Por ahí más o menos Y todo se está proyectando En lo que son las mismas rocas Está increíble Y junto como van pasando las pinturas También poniendo una musiquita Cuando estábamos viendo Que estaban proyectando la de Picasso Pusieron malagueña Y me encantó Vamos a seguir aventurando Por este pueblecito Que todo está incrustado En las montañas Esto aquí parece la entrada De la mansión de la familia ¿Verdad que está súper spooky? Y con las estatuas así Media raritas Pero está de lo más bonito Todo esto es como una exhibición Que está en el medio de la nada En una montaña Porque Lebow está súper elevado Y esto está rarito ¿Se imaginan esto? En una noche oscura ¿Cuántos de ustedes son tan valientes? Coméntenme allá abajo ahora mismo Si ustedes se quedarían a dormir aquí En este jardín de noche Como hay piedra aquí Puchi, Puchi Siento que llevo caminando Como una hora Aunque en verdad Lo que llevo caminando Son como unos 3 minutos Pero es que esto es muy empinado Muy empinado Tengo unos dolores en las piernas Pero bueno Vamos a seguir caminando Puchi, ahora que nos mudemos Para Lebow Esta va a ser nuestra casita Mira que feliz Tú y yo vamos a ser aquí Así como unas jardinitas en lata Estuvimos leyendo Y dice en Wikipedia No vayan a pensar que esto Yo me lo leí en un libro Porque es que es muy rápido todo En Lebow solamente viven 22 personas Pero es visitada por millones y millones de personas al año Vamos a conocer esas 22 personas ¡Guau! ¡Qué vista más linda! ¡Puchi, corre! Mis amores, hemos llegado Yo creo que al pueblo de los Picapiedras Como hay piedra aquí Yo estoy sin aire ¡Guau! ¡Qué montaña más empinada! Vamos a ver qué tiene esto He llegado a mi lugar favorito Miren cómo hay dulce aquí Todo está tan lindo aquí Y aquí adentro también hay piedras Yo me lo quiero llevar todo Este pueblecito aquí en la montaña Está concurrido Lleno de gente Y esto es así Una paradita técnica Para refrescarnos aquí en Lebow Con un heladito de limón Con 22 habitantes Yo no pensé que esto iba a estar así ¡Timbí, timbí! Llenito, llenito Aquí está difícil comunicarse Creo que voy a tener que aprender Inglés no y hay ingleses Creo que voy a tener que aprender francés El helado está bien cremoso Y sabe bastante a limón Eso es lo que más me gusta Porque me está refrescando cantidad Aquí hay un clase sol Y hemos llegado a la iglesia de este pueblito Pero antes de pasar a la iglesia Miren para allá el baño donde está Incrustado ahí en la piedra Les cuento que adentro de la iglesia Tenían tres nichos Justo a la derecha En uno donde se bautizaban los niños El otro donde se bautizaban los adultos Y era como un pozo así Que uno cabía entero Y en el otro una imagen de la Virgen María Me estuvo contando la guía también Que ellos le llaman Notre Dame A casi todas sus iglesias Porque ellos son muy, pero que muy seguidores De la Virgen María Y también pueden apreciar Los cristales de colores Que fue una donación Por el rey Daniero III Que era también el marqués de la Vogue Y también el último marqués En estar en esta ciudad Miren esta casita Qué chiquitica es Es así como una casita de muñeca Y miren el jardín Una cosa que me ha gustado muchísimo de aquí Son los jardines Miren en lo que estoy paseando Pero dándole corazoncitos a ustedes Que siempre son mi prioridad Mis amores Déjenme en los comentarios allá abajo Qué ciudad les va gustando más Si la primera San Remo O la segunda La Vogue Que es una ciudad que está en la montaña Y en las piedras incrustadas Mis amores Y qué tal les pareció este outfit Que estuve usando Ya que estábamos en Francia Quería estar usando Casas de moda francesas Y utilicé este sombrerito Que es de la Casa Dior Estos pantalones Que son Louis Vuitton Y mi mochilita Que también es Louis Vuitton Y los zapatos Mis amores Y aquí se acabó Le Vogue Y ahora sí Espero que les haya gustado este video Déjenme en los comentarios Si les gusta este tipo de video Donde viajan conmigo Y les muestro A todos los lugares Tan mega extra cool A donde yo voy Les mando un besote inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado